Mi rutina siendo buchona en Brookhaven Pues ya se la saben wey, el día de hoy vamos a andar aquí por Brookhaven siendo buchona loco Eh, que te pasa wey, me atropellaste, cálmese o la desgreña wey No mames loco, ya me andan atropellando y apenas voy entrando wey No mames loco, mira la gente aquí no sabe escribir wey En vez de poner feliz ja, wey, ponen feliz ja y hacer Oh mames, yo no sé que es eso wey, parece como el nombre de una comida brasileña, un pedací wey Bueno wey, pues ya ando aquí en mi mansión buchona loco Y lo primero que voy a hacer como otro pibuchona va a ser poner un cartel de que ando adoptando chamacos aquí wey A ver si alguien quiere que lo adopte wey Hombre, el que lo vaya a adoptar lo va a tener trabajando todo el día, limpiando la casa wey Tengo miedo, tengo miedo Oye wey, de veras pinches chamacos mamones wey, nada más nadie quiere que lo adopte Ya llevo rato aquí esperando que llegue alguien, ya puse mi cartel y todo el pedo pero nomás no llega nadie Oh mames, quieren que les dé dulce o truco, que onda wey, nomás no viene nadie wey Ay cabrón, acabo de descubrir por qué nadie iba a mi casa que lo adoptara wey, hay un hacker aquí wey Oh mames, aquí está todo el server viendo el chingado hacker Oye wey, por qué me andas robando audiencia wey, estás viendo que yo quiero adoptar allá Ah, espérate wey Eh, quieto puto, nomás estás picoteando Yo quiero adoptar allá en mi casa y tú nomás no me dejas Ya se fue volando el hijo de la cola wey, hombre, pinche viejo mamón apestoso, hacía cola, bien feo wey Oh chingada, déjame en paz wey, pinche viejo feo Ay cabrón, acá hay un chango wey, no mames, se parece al de la caricatura, al Jorge el Curioso wey Mira ahí hay un angelote acá, eh, qué pedo, qué te pasa, por qué me andas tirando wey Ah cabrón, van a ser una casa de terror Hombre wey, yo con aquel viejo, el hacker ese ya me asusté mucho wey, hasta chorrillo me dio No mames, loco, tuve que venir otro servidor porque nadie quería que lo adoptaran el otro wey No mames, pinche chamacos, andaban ahí todos con el hacker wey Ay cabrón, no mames, loco, ahorita quería acariciar el perro de esta señora y me mordió el pinche perro Oh mames, y ahora se quedó tieso wey, yo creo que le dio rabia o algo así Ah no vea, porque si le hubiera dado rabia es porque yo se la pegué Oh no, pinche perro wey, me mordió la pata wey, me dio rabia wey Ay cabrón, creo que ahí hay una pareja wey, a huevo mínimo vamos a tener chisme wey Ah cabrón, le está dando flores wey, oh mames, y le llevó serenata y todo el pedo wey Qué pedo, qué pedo, creo que le está propon... Ah no mames, lo rechazaron, eh, tranquilo wey, tranquilo, qué vas a hacer No, no mames, ah pero cayó, cayó abajito wey, no pasa nada entonces va Oh mames wey, pobre vato wey, lo rechazaron, le dijeron que no, no llore mi compa Póngase a ver al temach, ni modo, ni modo, se... Ah cabrón, esta señora trabaja en sneakers o qué pedo, tiene la camisa Ah ya revivió, ah entonces no hay pedo, vámonos pues No me crean wey, pero estoy investigando más de ese chisme y creo que el vato ese se le había declarado a su prima o algo así Oh mames loco, pinche gente turbia wey, mejor me voy a mi mansión wey Bueno wey, pues ahora como buchona acabo de poner un cartel de Busco NB Pero ojo, solamente buchones wey, si no son buchones, váyanse a la cola Bueno wey, por lo mientras me voy a preparar un huevo con jamón porque ya estoy cansado loco Esta rutina de ser buchona me cansa demasiado wey, ahora no sé si tengo huevos o jamón Oh mames, creo que no tengo huevos wey Qué pedo, qué pedo Bueno wey, pues ahora sí ya ando comiendo puro aire y un vaso de agua loco porque no tenía nada de comer wey Se me olvidó hacer la despensa buchona wey por andar buscando hijo, buchón por andar en el centro Se me fue el pedo wey, pero ya lo agarré y está bien apestoso loco No mames loco, están tocando la puerta, vamos a ver si ya llegó alguien, algún buchón, algún morrillo para que lo adopte wey Ay cabrón, por fin llegó alguien wey, creo que es un buchón Ay cabrón, dice que viene por el cartel Ay wey, me anda diciendo Shula, ya viste loco, este wey me quiere ganar Eh, pero qué pedo con ese sombrero, es el dueño del dim dom dimadón o qué No mames wey, no sé si decirle que sí, es que su sombrero me da un montón de miedo loco Pinche sombrerote, parece que trae guardado allá adentro una marmota, un pedo así wey Bueno, bueno, está bien, está bien, te voy a decir que sí, tú vas a ser mi buchón, vente No mames loco, yo creo que le gustan los pescados, mira ahí los anda viendo, qué bonitos peces Está bonito el pinche Nemo y su amiga Azul, que no me acuerdo su nombre Ah, qué te pasa pinche viejo, cómo que para un caldo Oye, este wey se quiere comer al Nemo wey, no, está loco, le voy a meter a un zap en la pelona al wey Mira wey, este pinche buchón, ah, qué pedo, cómo que vas a comprar payasos No mames, no vayas a comprar payasos de la deep web, está loco este vato Yo pensé que andaba jugando Free Fire en la computadora, pero anda comprando payasos de la deep web No vayas a comprar nada baboso, no estás viendo que es Javolin, nos van a jalar las patas por tu culpa wey No mames loco, me vine aquí afuera tantito a tomar el aire, ese pinche buchón está bien loco Primero se quería comer al Nemo en caldo wey, luego quería contratar a unos payasos de la deep web Está bien loco el wey, está bien zafado, ese tonto loco le patina el coco wey Pero bueno, denle like y comenten si quieren que compre un payaso de la deep web Eh, qué pedo, qué pedo, está muy cerca este buchón, aléjese un poco wey Ah cabrón, dice que me va a llevar una cita eh, qué pedo, me dijo mamazota, espérate wey, qué te pasa loco Oh mames, no mames, quita tus sucias manos de mí wey, no mames, me andaba agarrando la cintura wey No mames loco, y aquí vamos para la cita wey, me dijo que fuera para la playa, pal yata, acá lo llevo en mi buchón a móvil wey Y ya vieron wey, traigo mi disfraz loco, soy como la Jenny Rivera, una mariposa de barrio wey, ahí vámonos Mira pinche sombrerudo wey, vamos bien lento porque le pesa como 15 kilos del sombrero wey No mames loco, ya llegamos aquí a la playa, pero me dijo que me quedara esperando aquí wey Oh este vato, qué se cree que andamos en un hospital o en el Dr. Simi, para andar esperando para la cita o qué pedo Oh está bien loco wey, que coma cola va, no si me sigue haciendo esperar aquí lo voy a dejar plantado wey Porque ya se va a hacer de noche y no traje suéter para el frío wey No mames loco, me dijo que ya tiene lista mi sorpresa, pero me tengo que ir nadando, ni que fuera tiburona wey Ay cabrón, creo que ya estoy viendo la sorpresa wey, no mames, como que tengamos un hijo wey No mames, estás bien loco wey, no, 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 eh, no, no, cómo te explico wey, este, espérame aquí No mames loco, ya me voy a tener que quitar el disfraz de mariposa de barrio wey, ya me voy a poner el de droppy original Ya para darle la noticia yo de que soy droppy wey, porque no mames loco, ya, ya se pasó adelante este wey Ahí voy wey, ahí voy a darle la sorpresa wey, eh, hola buchoncito, ¿cómo estás? Ah cabrón, ¿cómo que qué hice con tu NB baboso? Pues no estás viendo que me convertí Soy yo wey, pinche viejo baboso, los pelos de la barba eso no le hacen darse cuenta wey Algunos centímetros más tarde Míralo, míralo, el baboso de la impresión se aventó al mar y no sabe nadar wey Hoy nomás falta que un tiburón le jale las patas ¡Ay cabrón, ya le jalaron las patas a un tiburón wey! Ey, espera, tienes 5 segundos para darle like y suscribirte si no quieres que un payaso te jale las patas hoy en la noche Ya dejaste tu like, ya te suscribiste, ahora estás a salvo Yeah, 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 yo si tengo calle y tú no A mí me atropello un mototaxi y a ti no Acabo de llegar a heroico en Free Fire y tú no Yo si vengo de la calle, a mí mi tío me besó y a ti no Por eso tengo pa' los Robux y tú no Yo cada día, ahora...